Hola, ¿qué tal? Como ya vimos en este canal, la insuficiencia cardíaca suele ser para toda la vida, lo cual requiere citas regulares con el médico, así como cambios frecuentes de medicación. Con los años, muchas cosas afectarán a la evolución de la enfermedad como otras tolencias, la dieta, cómo se tolera y cumple el tratamiento y, con suerte, hasta el desarrollo de nuevos fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a ver a qué aspectos hay que prestar atención para optimizar la medicación. Citas periódicas con el médico. La frecuencia de las visitas dependerá de lo graves que sean los síntomas en cada momento. Es posible que solo haya que visitar al cardiólogo dos o tres veces al año, pero esta frecuencia puede variar y ser necesario verlo hasta una vez por semana. Un buen ejemplo sería cuando se empieza a tomar betabloqueantes. Estos pueden empeorar inicialmente los síntomas de la insuficiencia cardíaca, bajar la tensión arterial, así como el ritmo cardíaco. Desde luego, estos cambios se deben seguir de cerca para evitar que se descontrolen o den lugar a otras complicaciones. Y es que no es raro que al querer solucionar un problema se originen otros. No hay forma de saber a ciencia cierta cómo va a resultar cada nuevo tratamiento. Esto nos lleva al siguiente punto. Registrar los síntomas y la tolerancia al ejercicio. Es quizá la mejor forma de valorar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Al médico le ayudará mucho saber cuánto ejercicio se puede tolerar y de qué clase, así como qué actividades se pueden realizar sin notar síntomas. Esta información es crucial para introducir cambios en el tratamiento, pero no es la única, hay más. Controlar los electrolitos. Varios de los medicamentos para la insuficiencia cardíaca pueden afectar a importantes electrolitos o minerales de la sangre. Sobre todo, ciertos diuréticos pueden reducir la cantidad de potasio y magnesio, así como el sodio y el calcio. Un nivel bajo de potasio, magnesio o calcio puede aumentar el riesgo de sufrir una arritmia ventricular peligrosa. Por otra parte, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y ECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ARA, la espironolactona, así como ciertos diuréticos ahorradores de potasio pueden aumentar el nivel de este en la sangre. Por tanto, es importante determinarlo mediante un análisis periódico. Es más, deberían analizarse los electrolitos poco después de empezar a tomar cualquier medicamento nuevo. Por cierto, esto nos lleva al siguiente punto. Vigilar los efectos secundarios de los medicamentos. Todos tienen, por lo que es bueno saber de antemano qué cabe esperar. Nos lo puede decir el médico, el farmacéutico o el prospecto. Si se experimenta algún efecto adverso, esté o no previsto, habrá que informar al cardiólogo para que se plantee otra estrategia. Eso con independencia de que comuniquemos los síntomas al sistema de farmacovigilancia correspondiente en calidad de ciudadanos. En España se hace a través de notificarán.es. Algunos de esos efectos pueden afectar a dos signos vitales. Asunto del siguiente punto. Control de la tensión arterial y el ritmo cardíaco. Indican cómo funciona el corazón y reflejan la eficacia de los medicamentos. Lo ideal es medir estos signos con un tensiómetro de brazo en casa y compartir esos registros con el médico. Este dará un rango aceptable para ambos parámetros, así como instrucciones en caso de que se rebasen los márgenes seguros. Por último, hay otro indicador muy importante que vigilar de cerca. Control del peso. Nos dice cuánto líquido hay en el cuerpo, lo cual es vital porque la insuficiencia cardíaca propicia que se retenga sal y agua. Lo ideal es pesarse a diario, así se podrán detectar cambios que requieren atención. Por ejemplo, subir en un día entre 0,9 y 1,4 kilos o 2,3 en una semana se debe comunicar al médico cuanto antes. El medicamento que más rápido afecta a las variaciones de peso es el diurético, por lo que casi seguro intervendrá en él cambiando la dosis o el principio activo. Hemos visto qué aspectos hay que tener en cuenta para establecer la medicación, pero podemos plantearnos el control en función de los fármacos prescritos. Si la receta incluye algún IECA, hay que vigilar la tensión arterial, la función renal y el nivel de botasio en sangre. Si nos prescriben beta bloqueantes, además de la tensión arterial y el ritmo cardíaco, conviene evaluar la gravedad de los síntomas de la enfermedad, así como las variaciones significativas de peso. Con los diuréticos lo primero es vigilar el peso, pero también los niveles de potasio, magnesio y calcio en sangre, así como la función renal. Si hablamos de digoxina, hay que controlar el ritmo cardíaco, así como los niveles de digoxina y potasio en la sangre. En el caso de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ARA, aparte de la tensión arterial hay que prestar atención al nivel de potasio en sangre y a la función renal. Por último tenemos los vasodilatadores como la hidralacina y nitratos, que requieren un registro diario de la tensión arterial. En fin, como vemos, la insuficiencia cardíaca es muy tratable, pero también muy exigente. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.